El cielo sopla fuerte sobre la plaza No me dieron tiempo, me arrancaron de golpe ¿Qué es esto? ¿El Drácula? Hago al Drácula en el teatro ¿Hace Drácula? ¡Una novedad! ¡Conchá, conchá, conchá! ¡Fósforo, fósforo! ¡Ustedes no se ríen! ¡Gracias, Nati, Miguel y el Chino! Los Midachi aquí en el show de Videomach ¡Vamos a la pausa con la música de los Midachi! ¡Ya agarpamos, eh! ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos! ¡Fósforo, fósforo, fósforo! ¡Sigan los chicos de toda América a cantar aquí en el show de Videomach ¡Vamos a la pausa ya volvemos! Enseguida seguimos con el show de Videomach 2000 ¡Quiero ver mi Dachi! ¡Más fuerte! 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 ¡Un saludo que todo un día con estos dos tarados! ¡La paso bomba! ¡Quiero ver mi Dachi! ¡Más fuerte! ¡Quiero ver mi Dachi! ¡Fósforo, fósforo! ¡Ja! ¡Blocazo, prima! Muy bien, chicos, en serio. ¡Ay, qué gracioso! ¡Pelón! ¡La paso bomba! ¡Ah! ¿Cuánto duró? Vale la pena esperar por la máquina de humo, ¿eh? ¿Cuánto duró? ¿Cómo? Pero estando vos presentes, yo estoy bien. No, no, no lo vi. Después lo pido. Gracias, cariño. ¡El show! ¡No, ahora no! Gracias. ¡No, me mató! ¡Ay, no! ¡Me muere! ¡Es muy bueno! ¡El Chino, un boludo! ¡El Chino! ¡Está el pelo, aparte! ¡Nada más! ¡Qué mitad va el Chino! ¡No, yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Marcelo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Ahora sí, eh! ¡Nada! ¡Mantequita! ¡Marcelo! Fijate si cuando llegamos Movicón, no me digas para que lo diga yo, Movicón, así que me rompe la pelota al gol. ¡No! ¡Primo! ¡No vas a hacer gol! ¡Digo Movicón yo! Yo lo digo, yo lo digo. ¿Pero bien? Pero después hay que aguantarlo al gordo. ¿Acafieri? Están muy buenos los comerciales. Están muy bien los comerciales. ¿Entro de todo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver las cartulinas. Chicos, cuidado con las bailarinas, por favor, que hay intereses acá en el piso. Hay un talking to me. La voy a saludar de lejos, porque si no se man... La cara mira para otro lado el tipo. Álvaro Navia. Están preguntando las chicas quiénes son los interesados. Estoy diciendo Álvaro Navia. Yo respondo con Álvaro Navia. Por fin prendió. Bueno, bueno. Ahí prendió, ahí prendió el chico. Así no lo ve. Fíctor, ¿qué pasa? ¿Por qué la máquina de humo siempre tiene problemas? ¿Está con el mismo de Nacho cuando se le desconectó a este? ¿Con el problema? ¿Llego bien? ¿En serio? Es a poronga. Bañar, si quiere. Sí, que esté medio adelante. Cuarenta mil cuantos de línea. Silencio, por favor, Comerci. Venimos. Adelante. Línea Madrid. Vamos. Silencio, por favor. Silencio, Comerci, por favor. Vamos ahora. ¡Aplausos, todo el mundo! ¡Vamos! Seguimos con el show de Video Max 2000. Segundo bloque que arranca del show de Video Max 2000. ¿Cómo anda, Connie? ¿No está, Connie, grafá? Qué pintadita que está, ¿eh? Está muy pintadita. Debe estar de novia, Connie. Le veo la cara de novia, ¿eh? Es increíble. La acabo de ver, aparece ahí. Se pone color. Debe estar de novia usted, Connie, ¿eh? Le da calor, Connie. Qué grande. No sé, ¿está de novia con alguien acá del elenco? ¡Guarda! Qué locos los del elenco, son bravos, ¿eh? ¡Ay, Dios! Quería relacionar lo que dije en el comienzo con el Connie. Sí, aclare, aclare, porque ya no pensé que soy yo. No, qué grande, Connie. ¿Estás saliendo con alguien? A ver, hacemos un paneo por los integrantes del elenco. A ver, mostrame la cara de los integrantes. Quiero ver a ver quién puede ser el novio. A ver, a ver, abajo. Si alguien se ríe, es el novio. A ver. Vení, vení, baila conmigo. ¿Le das, Waldo, le das? ¿No están de novios? ¡Hacete cargo, uruguayo! Bueno, les quiero contar, ¿eh? Les quiero contar, se ponen todos rojos, pero no importa. Bueno, el Parque de la Costa. Te ofrece un pasaporte que sale 12 mangos por persona. ¡Baratísimo! A partir del sábado 8, o sea, este sábado, atención para todos los que quieran ir al Parque de la Costa, va a estar abierto, tenemos abierto todos los días. Sí, a partir del sábado abierto todos los días. Tenemos 40 juegos de la reconferencia de la Dora. Más de 40 juegos impresionantes. Pueden ir los Midanchi también. Cuatro montañas rusas. Y en vacaciones de invierno, atención para Dadi, el Chino y Miguel, todos los días, a las 18, se va a realizar un desfile con los personajes del parque. ¡Más fuerte! ¡Carrosas, baile! Además, si vas en julio al Parque de la Costa, podés volver gratis en agosto. Ahí están los muchachos del parque. Muy bien. ¿Cómo eran los nombres? Fófalo, Fófalo. Ese es Braulio. Braulio. Ese es Braulio. Ahí, pónganle las gorritas acá a los muchachos. A Pizolo, al Carpo, todo acá. Al Señor de Brasil. Y a todos, a todos. Pónganle las gorritas a Salomones, denle en remeras acá. Repartan todos los muchachos del Parque de la Costa. Una Jope también. Ahí está, perfecto. Les quedó para repartir. Ahí está, a Salomones, a Salomones. No, a Jope, a Jope. Ahí está. Gracias, perfecto. Braulio, muy bien. Ahí están los muñecos. Ustedes van a estar ahora, ¿no? Ustedes están, perfecto. Muy bien. Ahí están. ¿Qué les parece? El chino está chocho. ¿Qué pasa, el chino? Cómo me divierto, loca. La paso bomba. Qué loco, ¿no? Pero no lo veíamos al chino antes. No hizo televisión el chino. No, no hizo televisión. Miguel, sí, están totalmente y nadie están agrandaditos. ¿Y por qué el chino no hizo? No sé, porque nunca lo convocaron en un programa de televisión chino. No, Marcelo, no. Pero yo me divierto igual, ¿eh? Con estos dos. Después van a preparar algunos chistes de los Mirachi. ¿Puede ser? Va a salir más caro, nene, eso. Dejate de joder un poco. Pero por Dios. Con ustedes, ¿cómo va a salir? Ustedes son amigos. Fófalo, fófalo. ¿Qué? Fófalo, me gusta porque escupo, fófalo. Perfecto, dale. Un chiste de Dale después. Un chiste de Miguel y un chiste del chino. Dale. ¡Ajala! ¡Sí! ¿El chino tiene un chiste? No, ahora no. No se nota que me quiero ir, ¿no? ¿Pero podés preparar uno, Chino, un chiste? ¿Cómo no? Te voy a preparar uno, Marcelo. Bueno, ahora sí viene un momento impresionante aquí en el programa. Aquí llega el show latinoamericano de los chicos. ¡Vamos! ¿Qué hace Agapito? Zapatea este, ¿no? ¿Qué hace Agapito, por Dios? Agapito, tomatela. ¡Vuelve a Montevideo! ¡Ven, Agapito! ¡Y las chicas también! No sabía que estaba usted presentando este bloque. Bueno, en realidad me tocó a mí hoy. Para mí es una satisfacción enorme. Porque, bueno, realmente... ¿Por qué lo puso usted acá? Unos muchachos que están ahí atrás. ¿Quién le dijo pase y conduzca este segmento? Un señor gordito y unos flaquitos medio bermudos me dijo así. Pasá y presentá el show de los chicos. Yo dije, sí, señor, a mí me encantaría. Un nene que presenta el show de los nenes. Pero un nene tiene que tener cualidades, tiene que tener condiciones. Para presentar eso. Usted no canta, no imita, no hace nada. ¿Cómo no? Yo estoy estudiando canto e impostación, Marcelo. Por eso a mí me encanta cantar. Y nunca me da la oportunidad. Por eso, gracias a todos que me dieron esta oportunidad. ¿Debrindar mi...? ¿Quién le dio la oportunidad? Por Dios, avisen. ¿A quién sabe cantar qué hace? ¿Qué canta? Pero no está Trumpis. Después viene Trumpis. Después viene Trumpis. Es un tarado. Sí. Bueno, ¿puedo cantar lo que usted me quiere? A ver, un cachito de algo. Cante algo, dele. Acá hay chicos que van a cantar muy bien. Vienen de Brasil, de Uruguay. ¡Gracias!